Que deco a Félix de Azara, Diez, Lomas de Zamora, con el negocio lleno de mujeres bellas. Está Carmen, la hija de Karina, Lili, mi hija Agustina y Karina, por supuesto, que está... Del otro lado. Que yo la propuse a Karina que venga y se hizo bien la tonta de que tenía que estar haciendo... ¡Ah, me olvidé! Iba a grabar a vos. Sí. ¿Querés pasar un poquito acá y ayudarme a mostrar las láminas? Bueno, dale. Ay, no, tengo que estar en todo. Dios mío. A ver, a ver. Lili, vení, por favor, saludá un poquito a la gente que está acá y te quiere ver. Sos tan famosa, Lili. ¿Puedo usar este brazo? Sí. ¿Cómo están? Está acá, mirá. Agustina, mirá. Hola, buenas tardes. Hola, Lili. Estamos trabajando un poquito con estas láminas que son maravillosas, que nos dan muchas ideas. Ay, sí. Y que se las lleva toda la gente sin hacer vivo, se las llevan igual, ¿no es cierto? Imagínate ahora que empezamos los vivos los viernes de Our Hobby. Hace 10 minutos le dije a Karina, esta semana que viene no hago ningún vivo. ¿Le creen? Y vamos a trabajar, pero primero quiero mostrar un poco, ayúdame Karina vos. Así se te va a hacer más poco. El tema es que... Apoyate el codo acá. Ahí te va a dar la altura, bien. Te puedo usar un solo brazo. Igual voy y vuelvo en tu codo. Claro, yo voy a pollo, sí, para su codo. Tu codo en la mesa. Ahí. Ahí está. Bueno, Karina, vení por acá. Vos que estás más canchira con esto, porque son las que hacen las ventas. Hola, chicas de Our Hobby, ¿cómo están? ¿Nos están mirando? Buenas, buenas. Contanos, Agustina, si hay alguien que nos mira de arriba. Hola, desde Uruguay. Wow. Desde San Rafael, Mendoza. Wow. El primer día que te migras, estaban con Lili. Ah, mirá. Y hoy volvimos. Y estamos todos los días juntos, así que no es ningún misterio esto. Y hoy estamos con Karina, que estamos todos los días acá. ¿Estás? Hola. ¿Qué vamos a mostrar? ¿Qué es lo que la gente... A ver, que están las chicas acá que manejan las ventas. ¿Qué es lo que la gente más quiere de Our Hobby? De Our Hobby. ¿Cuál es el preferido, digamos, el caballito de batalla? Lo que más buscan son los Forex. Los Forex y los... Tienen los sellos muy lindos. A ver, voy a acomodar esto. Dale. Muy bien. A ver si se va viendo. Ahí va mejor. Ahí va mejor. Los Forex son individuales. Los pueden conseguir aquí. Pueden pedirlos por el catálogo de WhatsApp. Y el valor es de 45 pesos. Lo digo ahora porque todas van a preguntar. Ah, 50 esto y 45 los más chicos. Perfecto. Gracias, Agustina. Muy bien. Hola, desde Chile. Hola, Chile. Estamos esperando ir a Chile. San Juan. San Juan, que nunca fui. Junín. Lima. Mariela de Pergamino. Hola, Mariela. ¿Cómo estás, Mariela? Ella es una vieja conocida. Sí. No, che. Una vieja conocida, solo mal. No, Mariela no se cuenta. Hola, su decoración. Es que usaron las chicas para el profesorado. En el reloj. En el reloj, sí. Todos divinos. Aguar Hobby, acá estamos todos presentes. Hola, chiquis de Aguar Hobby. Las extraño. Ayer estaba mirando la foto cuando fuimos a la casa de ustedes con Lili, con Alicia. Ah, cuando estaban de mar de plaza. Claro que fuimos de vacaciones. Y ya prontito en la época. Estos son los de 45, ¿no? Miren qué lindo que está. Tenemos también, ¿cuántos colores de foles? Se ve, se ve bien. Ahora hay el lanzamiento nuevo. Sí. Hay foles blancos. Hay blanco. Hay sepia, hay negro. Hay sepia. Hay aguamarina. Tenemos decoterigrafía, emulsiones. Sí. Tenemos toda la línea casi de Aguar Hobby. Lo que no tenemos... Es linda, este no me viene. Sí, es hermoso. Tienen que venir a San Juan. Esta es una serigrafía igual a este fan. Ah, esa es real. Hay que sacar foto a todo esto para... Al revés. Al revés. Esto hay una serigrafía que vos podés hacer con la pasta de serigrafía y que la podés estampar en madera y la podés estampar en tela. Este les gusta mucho. El de la libertad. Todos les gustan. La verdad que son divinos. Ustedes saben que ya las chicas y muchas profes hicieron tutoriales para mostrar cómo se trabaja con esto. ¿Querés contarles cómo se pega? Pero ya vamos a... El viernes que viene yo te dije que quería hacer un... Vidrio. Voy a hacer... No sé, vos me dijiste. No, pero ya entendés que fue el impreso. Vamos a hacer... Se mueve un poco la mesa. Fue el impreso y podemos usar... Folex también sobre vidrio transparente. Bueno, esto voy a mostrar alguna de las crafts. ¿Se acerco? Dale. ¿Se ve bien, Augusto? Se ve perfecto. Con el nylon, perfecto. Con mi vinura. ¿Qué nylon, perdón? Con este foil. Estas son las crafts A4, perdón. No recuerdo el valor. Esas son las de 110. Ves que tenés diferentes diseños. Divinas para frascos para la... Ah, vamos a mostrar... ¿Me dan, Lili, la caja? Para acá. La primer caja. Coffee. Y esta es la que vamos a usar en el vivo. Que sirve para guardar café, té, le podés poner lo que quieras. Y vendemos también los pitones estos divinos que vos después levantás y se queda todo impecable. La verdad que los diseños son todos muy lindos. Esto también en el vivo vas a... Ah, hoy vas a enseñar a usarlo a los crafts. Hoy vamos a pegar crafts porque todas dicen que no pueden... Y esta para las latas. Esta es para las tapas de los envases de mermelada. Quedan muy lindos decorar las tapas de los envases con estas chiquititas y también ponérselo en los frentes. Estas son varias de las que volvimos a traer porque... Ah, esa es re linda. ¿Sabés que también pensé que esas de las que llevan las tapas para las redonditas podíamos hacer contenedores de vela de soja? Ahora, Joby pone hola. Hola, chicas. Hola, chicas. Ah, esta es la línea Gentleman, pero estas no se van a ver. ¿Puedes encontrarlas o...? Después las guardamos. Miren la belleza de esto. Acá la señora Silvina es la responsable del diseño gráfico. Ay, fíjate. Divino. Miren lo que es esto. Miren, miren, miren. ¿Cuánta día a ver? Ay, esa es re linda. Es re linda. Y esto estuvimos ayer hablando que quedaría muy lindo hacer varios cuadros de distintas medidas para decorar toda una pared de hombres porque es muy divino el diseño. Esta es la que te dijo Augusto, hacer la caja para poner la máquina de ajetarse. Sí, o la de rasurarse. Esa, la de rasurarse. Miren esta lo que es. Buenas tardes, queridas Graciela y Cari. Hola. Qué bellezas de láminas. Buenas, buenas. Miren esto, qué belleza. Tengo voz de locutora. Adriana Varela tengo voz, chicas. A mí me dicen lo mismo, pero no. No, no, no. Estas láminas hoy les voy a enseñar que no solo las tenemos que pegar, las podemos pegar. Sino que también podemos hacerle unos trabajitos en óleo encima de esto que queda muy bien. Mirá esta, para las chicas que hacen los destapadores. Uy, qué bueno. Tenemos destapadores también acá. Tenemos. Tenemos de todo. Gracias. Una línea de manijas que se vuelven locas. A mí me encantó. A mí me encantó. Ay, son todas hermosas. Y las A3 te las dieron. Canasteras ponen. ¿Eh? Carastena. Canasteras ponen. Canasteras, muy bien. María. A mí me gustaría que vean estas de brillo y con impreso porque estas, la gente cuando las descubre... Los foil impresos están acá y están los foil impresos. Bueno, vamos a ver. Muchas de ustedes vienen a buscar los foil impresos. Estas son láminas... La gente no la puede creer, ¿no? La organización en las carpetas. De coupage con brillo. Rosa, mira. De coupage con brillo. Miren este lanzamiento también de Our Hobby Craft con brillo. Espectacular. Más brillo. Esto queda lindo, escribir en negro con un stencil algo y ponerlo en una lata. Ah, esa es verdad. Estas son divinas, todas divinas. Yo tengo hecho unos colgantes que tenemos hecho con Lili. Dicen que soy un sol como vos. Soy la luna. Ella es un sol más brillante porque yo ya me estoy apagando un poco. Miren qué divina, miren, miren lo que son estos diseños para hacer un montón de decoraciones sobre relojes. Muy lindo, muy de vanguardia para portabelas. Estas son para decoupage. Para decoupage. Ahora vamos a... Ah, las puse al revés. Ay, Dios mío. Ahora hay que mirar esto y es un trabajo. Miren lo que es esto, que lo vamos a hacer el viernes que viene en un vivo. Sobre vidrio. Pero también lo podríamos hacer sobre madera, ¿no? Porque esto trabaja como si fuera el foil común, pero está calado. O sea que le pones el adhesivo, lo adherís con el brillo para arriba y al tirar, esto queda así, pegadito al lugar donde vos hayas puesto el adhesivo, ¿no? Es más, Ivana, en tu canal de YouTube hay unos programas que vos grabaste para Espojovi y TV, donde se hizo sofrasco. Y hice unos también para Manos a la obra, me parece. Miren lo que es esto, qué hermosura. Me parece que yo fui con Espojovi a Manos a la obra. No, recordame con Agua y el Joby. Graciela, el sol central del universo, y vos, Icari, sol y luna. Bueno, ya está todo. Y Lili, las estrellas. Lili, más que estrellas, a veces está un poco estrellada. Lo digo porque está afuera de ella ahora. Están deslizadas. Estamos haciendo... Ah, y esta es re linda. Hermosa. Mirá. Ah, eso sí. Les quiero contar, miren esta belleza. A ver, así. Miren que... Por donde está tu remera que hay blanco, ¿eh? Porque no están todavía. Las chicas de Our Hobby, ¿me pueden contar algo? ¿Cómo haría yo para poner esto y no desperdiciar todo este plateado que está acá? Este dorado, ¿cómo harían ustedes? ¿Cortarían solamente el círculo? Hola, Carmela. Acá tenemos a Carmela. Ah. Conozcan a Carmela, la hija de Karina. Ay, un montón de corazones. En el colegio y como su madre trabaja. No nos parechemos para nadie. Sí. En el mechón rosa. Miren esto qué divino. Bueno, yo creo que la gente que nos está mirando conoce todo esto. Y la mamá, la nena orgullosa de la madre porque todavía es chiquita. Porque después vieron como las que tienen hijas mujeres deben saber de qué estoy hablando. Llega un momento en que la hija de la mujer es como que te quieres odiar de una manera tan intensa que te quiere matar. Mirá, mirá la belleza de esto. Esto es una hermosura. Hermosa. Esto es sobre negro. Mirá una lata negra con esto pegado. Una belleza. Hermosa. Bueno, de esto tenemos... Están en los catálogos. Y esto es lo nuevo, nuevo, salidito del horno. Esto es lo que me dijiste que tengo que hacer. Silvina, chicas, después las voy a llamar para que me expliquen cómo se hace esto, por favor. Ah, igual. Creo que me... Ah, no. Se hace igual. Sí. Miren qué divino en blanco. Ponemos el adhesivo multipropósito o el adhesivo para foil Graciela Gómez. Y dejamos orear. Luego apoyamos esto, presionamos bien y tiramos. Y queda todo esto adherido a un frasco que te queda alucinante. Bueno, de esto tenemos un montón. ¿Está todo fotografiado? Ah, no. Por eso hagan capturas. Ustedes capturan. Bueno, si no saben lo que quiero yo, que confíen en nuestro buen gusto y en el de las chicas y nos digan, no me mandás foil impreso. Claro. Entonces nosotras te vamos a elegir todos que son divinos. Pueden tener una variedad de 10, entre blancos y dorados, y les vamos armando. Vamos a ver, tenemos las hojas. Pueden decir si quieren tipo industrial. Industrial, romántico. Miren esto, miren esto, miren esto para poner en maderitas. O en espejos, en un marco de un espejo alucinante. ¿Cuál era la que he usado, Liri? ¿Te acordás? En una caja de té. ¿Qué era esa? Ah, una de círculos con medios círculos adentro. Chicas, tenemos publicado el teléfono de los pedidos en el... Si querés poner un comentario abajo y lo fijás. ¿Horré? No me lo acuerdo, me lo voy a ver. O a uno. Ah, bueno. Sería. Pará, pará. Chicas, tengáme paciencia, ¿eh? Ahora se corta el vivo, sonamos. Sí. Karina, que Agustina no está canchera. Se me filtra una foto, ¿se imaginan? No, menos las que sacamos hace un rato. Bueno, no podemos mostrar todo ahora. Decime el... 1-1, 2-5-0-2, 7-1-4-7. Bueno, 2-5-0-2, 7-1-4-7. Tenemos las crás grandes, las A3, que hoy vamos a usar esas. Lo mando y... Miren lo que son. ¿Cómo lo fijo? Les he mencionado el comentario y lo fijo. Y se cortó el vivo. Vamos a ver. ¿Vos a apretar y la sola de esa? Bueno, déjalo, si te estás suscribiendo. Muy bien. Miren esto, qué divino. No te tienen fe, no. No me tienen fe. Yo me lo tengo. Si están las chicas de Our Hobby, me gustaría que ellas, que saben que hay unas chicas que están preguntando, me preguntaron si había que mojar las láminas. Cuando estuve con Silvina, ella me contó cómo hacían. Si pueden escribir ahí cómo hacen ustedes para que la lámina, cuando es una superficie grande donde hay que pegarla, no se arrugue. La técnica de ustedes, que es la más clara de todas, porque ustedes están muy en contacto con este material todo el tiempo, ¿no? Miren esto. Esta belleza de craft divino. Ay, yo me quedaría todo el día mostrando. Bueno, a ver si querés hacer un rapidísimo. Esto también son los tiradores nuevos que publicamos que tuvieron un éxito impresionante, así que hay varios modelos también listos para... Es más, si miran nuestras historias de ahora en Instagram, van a ver que hicimos un montón de modelos nuevos. De tiradores, manijas, perchero, pluma perchero con la hoja monstera. Sí, una belleza todo. Esto va acá. Miren esto. ¿Sacá alguna para que vean este diseño? A ver, hay que darle el solcito. Para que vean el brillo. Miren el brillo que viene incluida en esta lámina de decoupage, ¿no? Qué belleza. Primero, la gama de colores que elige Our Hobby es muy permanente. Ella se caracteriza. Esta la llevan mucha para hacer cuadritos, las chicas. Las chicas de Our Hobby han tenido una inteligencia creativa que es la que te identifican por tus detalles, ¿no? Como que ellas siempre van manteniendo una gama de colores y un estilo que cualquiera que ve la lámina, aunque no sepa que son de ella, dice, esa lámina es de Our Hobby. Si es que no vieron la caja de té que hiciste con Lili, véanlo en el canal de YouTube Graciela Gómez Star. No olviden suscribirse. Exactamente. Qué hermoso día cuando nos entra el sol por las ventanas. Ay, miren esta qué belleza. Mira esta. Y esta que tiene una aplicación de craft en el medio. Sácales. Divino. Bueno, son muchas. Son muchas. Tenemos un montón, un montón, un montón. Y después les vamos a... La próxima les vamos a mostrar serigrafías también que tenemos muchos modelos. Sí, serigrafías. No se hace mucha serigrafía en vivo. Vamos a hacer serigrafía en vivo la semana que viene y no nos vamos a dedicar a los vidrios. Y la próxima vamos a hacer algunos textiles usando los foil impreso y la serigrafía. Haciendo una mezcla de un buen almohadón. Ay, no leía los comentarios con razón. Ay, bueno. Perdón, chicas. Ahora entonces vamos a trabajar con esta. Miren lo que elegimos. El local está en Lomas de Zamora. Félix de Azara 10. Carina. A pasitos de la estación de Lomas. A pasitos. Vamos a contar. Yo fuimos al supermercado de mi marido y se fue comprando muchos tés. Entonces era como que las cajas me hacían mucho bulto en la cena y dije, ¿qué puedo hacer? Una caja. Entonces justo le comenté ahora que quería hacer una caja para té y bueno. Y ella se ofrecía hacerla en un vino. No, no, no. Yo le dije, Carina, ¿por qué no hacéis vos la caja en el vivo? Y ahora se me perdió la etiquetita que íbamos a usar. Vas a usar las trabas, vas a poner en vivo la manijita y va a ser un tag. Y hoy vamos a hacer una cosa simple. ¿Dónde puse las tags que iba a usar? Bueno, tanto que guardé las cosas que no se... 390 personas están mirando. ¡Wow! ¡Qué bueno! Tenemos los tornillos. Más bien con los asistentes y le va avisando a las otras que están. Bueno, Cari, primero y principal vamos a pegar esta lámina. Toma. Ok. Vas a poner adhesivo para servilleta. ¡Qué suerte, Cari! Pone baviola. Baviola. ¡Ah! Baviola se dio a poner. Primero, detalle. Ver para dónde se abre la caja. Aquí estamos. Muy bien porque también habíamos hecho al revés. De Santa Fe. Y no me conseguís un tag de esos que íbamos a usar hoy, que tenía dos y no sé dónde fue la parada. Las craft las tengo que humedecer antes de usarlo, directo. ¿Qué dicen las chicas de Our Hobby? ¿Humedecemos las craft o no? No las vamos a poner. Las pegamos de tres formas diferentes. A ver. Adhesivo en pasta, multipropósito y adhesivo flexible. Y se pueden mojar aunque no sería necesario. Este caso no va a ser necesario. A ver si lo... Y estamos usando modpollo. Toma, Toma. ¿De acuerdo? Toma. Eso, dame. Había otra más larguita, viste que yo usé... No puedo fijar eso. ¿No? Perdón, pero el pincel es muy chico. ¿Vos me dicen que pinta mal y que te lleve el pincel? ¿No es muy chico el pincel? Ah, bueno. Bueno, este vivo es informal. Estamos entre amigas y... Y nosotros hacemos así. Listo, ya está. Un Cristian acá te pone que te ama. ¿No? No, no, tu mamá. Ya sé quién es. ¿Quién sos? Cristian. Mostrate, mostrate. Cristian Natera. ¡Sí! Hace mucho que Cristian no estaba dando saluditos. Siempre están los dos. Cristian era un secreto entre nosotros. No le tenías que decir a mí. Sí, justo está la hija leyendo, Cristian. Da la cara. Da la cara, Cristian. A ver. Con amor. En el borde, más abajo. A ver. A ver. ¿Cómo te queda acá? Tratá de concentrarte en que esto quede más o menos en el... Una genia las dos juntas, dice Our Hobby. Sí. Ustedes son unas genias. Ustedes son unas genias. Hola, justo tengo una caja de té. Sí, me quedé listo, no se arrugan para nada. Ay, Karina. Karina está descubriendo... Guau. ¿Dónde están las servilletas? No puedo ser un crack. No le espantes los amigos a tu mamá, me dicen. Y, perdón, quiero saber quién va a ser mi papá. Ay, Dios, me limpia. Cristian, olvídate de lo que estás escuchando. Ay, no, esto es muy fuerte. Mira si Agustín ahora cambia de apellido y la adopta el cumulado de un minado. No, estamos haciendo una broma. Ay, Vale, Valeria Enrique, hola. Hola, Vale. Hola, chica, las miro desde el trabajo. Y nadie dijo nada. ¿Cuándo vamos a ir a mi club de vuelta? Están media caídas, eh. ¿Cómo se llama? ¿Elena fue? ¿Fue? Ah, no sabés. Entonces mañana nos vamos. La profe Icaria y unas genias. Nos tomamos ningún profeno, niña. Estamos todas chacadas. Capaz encontrás un masajista bailando. Ahí está. ¿Te dan la B12 antes de ir? Papá es uno solo. Mirá que ponés. Papá es uno solo, los otros son papuchos. Qué bueno que estás tenido. Genial, las quiero, pone Vero. Ay, son divinas. Agarrá viaje, graba. ¿Te quieren casar? Betina, Betina. De ayer arte. Escúchame. ¿Eh, Betina? ¿Quién verés? Yo les voy a decir algo. Ya se los aclaré. El día que yo me nací... Agustina es peor que Karina. No, no, no. Chicas, estamos ahí, eh. Yo, pasa que hay vivos y vivos. Hay vivos en el cual uno mantiene la... Son tremendas. La banqueta. Muy bien. Vamos a alargar una banqueta. Con estas láminas. Que Lili va a ser... Y Lili va a ser un vivo. Lili, un beso te manda. Gracias, chicas. ¿Quién? Cristian. No, mirá. Agustina, un día que fui al negocio me dijiste que el candidato tiene que ser muy especial. Sí. ¿El de ella o el de ella? No sé cuál de los dos. Bueno, chicas, Cristian no lo conocemos. Marita. Por ahí es especial. ¿Eh? ¿Dónde estás, Cristian? Desapareciste. Se ajustó. Te dijeron papá, fue muy fuerte. No hay respeto, chicas. No hay respeto. Miren qué divina. ¿Para qué querríamos poner otro pegamento si este va... La única centrada es Lili. Muy bien. ¿Tienes más la agenda de Lili? No. Cristian. Yo la admiro a tu mamá porque es una genia. Su humildad la hace única. Es bella. Gracias. Gracias, Cris. Son nuevas que soy una señora grande. Cristian disimula un poco. Es que la del hijo fue muy fuerte. Lo bueno es que mirás los vivos, Cristian. Ahí está. Cristian nunca nos contó ni nunca le preguntamos... Acá estoy, dice. Si él pinta, si hace artesanía, si... O le gusta solamente... El Estado civil. No. Tampoco nunca contó. Él siempre está en los vivos de Eko. Yo la verdad les digo estoy un poco preocupada porque desde que incorporé a Darío al staff acá hay un montón de chicas que están como desesperadas mandando muchos piropos. Los Darío fans. Darío es casado, tiene dos. Así le espantan los candidatos. No, chicas, no estoy espantando a candidatos. Mirá, es el menor eso. Hermoso. A mi mamá se lo trae. ¿Vos lo que vas a hacer primero? ¿Qué es lo que vas a hacer? No. ¿Vos lo que vas a hacer es buscar esta lámina pequeña que estaba recién acá. Para el amor. La chiquita que tenía recién acá. Ay, pierdo todo. La chiquita que ya va a hacer. La de las etiquetitas. La de las etiquetas. Lili, me sacas todo. Perdón. ¿No ves que se llena acá? Las láminas se llaman láminas craft. Lili, te ordena todo. Igual es una de esas. A ver. Una que tiene todas las cositas. Chiquitas. Igual mientras contale, dirá que mañana en qué horario estamos. Mañana estamos de 10 a 14. Voy a estar en el negocio. Las que quieran venir a verme, firmo autógrafos gratuitamente. ¿Pero comodposh preguntan? Sí. Comodposh, sí. La marca Sour Hobby. Nosotros estamos trabajando. ¿Por qué estamos cansando? Nosotros estamos trabajando. Silencio. Ahora, seriedad. Estamos trabajando con craft y vamos a dejar el efecto craft con el... Sí, esa. Esa. Bueno, vos vas a pegar la... Mirá. ¿Uno hago? Acá están, mirá. Ay, hola. Mi hora libre de trabajo las veo. Escuchen un poquito. Esto es nuevo. Creo yo que es nuevo. Nosotras queremos imitar una parte de la caja como craft. Entonces, como Lili es muy despierta y sabe mucho, me dijo, una parte no la pintes, porque cuando levantes te queda el color craft. Así que nosotros, ¿qué vamos a hacer? Un rayado. Bien. Y Carmela te acaba de dibujar. Ay, no. Mirá la... Cerca. Mirá qué genial, Carmela. Y me hace igualita. Me hace igualita. Sobre todo joven. A mí me gusta porque me hace joven. Qué bien que te salió. Muy bien, mi amor. Bueno, vamos a hacer eso. Vos andás pegando eso. Fijate cómo... Primero mostrá. Cómo hacés para ver cómo quedaría esto. Primero posesionás cuál es la que se adapta mejor. Exacto. ¿Sería esta? De estos tags tenemos de diferentes modelos. Montones de modelos. ¿Sería esta? Sí, esa y esta acá. ¿Qué decís? No, me corta la mariposa. No. Esta podría ir, ¿eh? Sí. Esta queda linda porque abarca casi todo. ¿Ves? Me queda solamente... Bueno. Poné las dos. Me gusta porque Gra quiere poner seriedad al vivo. Sí, yo quiero ser seria, pero no me... Vamos a intentarla. Aparte, ellas no me dejan. No me dejan. Genial, Carmela, te pones. Vamos a poner los colores. Voy a usar. ¿Qué me pide la lámina? Ay, Isabela, cuando sepa que tuve... Ay, no. A ver, chicas. ¿Qué me pide la lámina? Voy a poner rayas. Color del fibrofácil. Un poco de verde. Un poco de naranja. Y un poco de manteca. Así que voy a hacer un rayado de varios colores. Puse las cintas en forma irregular. Tendríamos que haber puesto en toda la caja. Pero bueno, no nos va a dar el tiempo. Y quiero hacer todo el trabajo completo. Hola, André. André arriente. Ay, André arriente. André arriente. Se hizo tu primer cartel de tu departamento. Sí, el primer cartel que colgué. Sabés que, André arriente, mañana estás invitada. A Warhub. Ella puede ser una buena contrata para venir mañana. A Warhub y dice verde o naranja. Claro. Muy bien. Verde o naranja. Perfecto. Acá tenemos el verde. Una espátula. Mostrala el verde. Pará, que estoy buscando la espátula. Vamos a ver de cómo está. Momento fue que me perdió todo. Está muy improvisado. Se fue Cari. No, está ahí, mirá. Es que... Estoy muy concentrada. Distanciamiento, ¿vieron? Entonces... Perdón, chicas. Es que me ando un solo brazo. Entonces yo estoy tratando de filmar como puedo. Porque dicen que se mueve la imagen. Y bueno. Es el Parkinson. Con un solo brazo, bastante bien. Miren lo que puse. Un verde talo. Invitada donde, profe, dice Andrea. Ahora ya te voy a contar, Andrea. Ella cree que la invitamos a bailar. Miren esto. El verde talo con el manteca me queda muy parecido a estos verdes que tengo acá. ¿Ven? Entonces una de las rayas va a ser ese color. Vamos a hacer un poquito de teoría del color. Vamos a poner naranja. Y como este es muy refulgente, lo vamos a bajar con un pin del verde talo. Vayan viendo cómo se van haciendo las paletas para que te combinen perfectamente. Bueno, ¿no? Es difícil quedar. Ahí tengo un poquito de verde en la espátula. Gracias. Saludos desde Carolina del Norte. Ay, me muero de amor. Yo me quiero ir a Estados Unidos, por favor. ¿No querés que de un seminario haya un curso? Personalizado. Miren cómo baja la intensidad. Miren cómo baja la intensidad. Quiero que vean, miren. ¿Ven el naranja? ¿Se nota cómo baja? Sí. Bueno. Siempre combinando los colores. Él va con el Google Trump. Ay, acá para viajar se me cantó. Es artesanía Natalila de Carolina del Norte. Ah, mirá. ¿Viste, Nati? Voy a empezar pintando con el manteca el medio. ¿Qué era el nombre en castellano? Sí, ¿por qué? Yo estaba en la librería de Boedo. ¡Ay, Nati! En la librería de Boedo. ¡Es Nati! ¡Ay, mi amor! ¡Que me cantó! ¡Hola! Nati, buscás, que ya me convivió. Nati, no lo puedo creer. Cuando me dijiste que estabas viviendo allá... Bueno, viste que te dije que estoy segura que te va a ir... Es verde talo. Verde talo. Verde pino. Manteca, mirá. O verde pino. O verde intenso a la tiza también. Y acá tenemos manteca. Entonces voy a alternar. Miren, voy a alternar. Yo Natalila con la cena de seminario. Ah, mirá. Hicimos con vos el... Es acrílico, chicas, sí. Es acrílico. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, miren, voy a poner así tres al descuido. Sin estar demasiado calculado. Con el manteca. Más o menos como siempre. Como siempre. Más o menos como siempre dice. Qué falta de respeto. ¿Ustedes saben lo que se siente estar rodeada de gente? Que prácticamente es mi enemiga. Se los voy a contar. Se los voy a contar con el enemigo. Ellas son tan malas, ¿no? ¿Quién es malo acá? Ustedes todos me critican todo el tiempo. Me dicen que hago mal las cosas. A un paso de ser Buda. Ah, qué linda queda, qué lindo que queda este color. Grande Lili, buena Carolina Morales. ¿Qué temperatura tienen ustedes? Yo seguro prendía fuego, ya estoy. Nosotros estamos azul, ¿sí? Tenemos este, tenemos este. ¿Qué? Mercado 36. En el disco. Del día. Ah, del día. Pensé que me iba a incorporar. Dani, yo te mostraría la lámina, pero estoy usando un brazo nada más. Ay, mi amor, mira qué linda que te quedó. Ay, soy yo. Carmen, fíjate si encontrás qué quieres, la lámina que estamos usando. A ver cómo quedó. Cari terminó el profesorado, sí. Cari terminó el profesorado. El primer año. El segundo llegué a los módulos. Siete grados. Lo que pasa, yo me lo tomo muy en serio y los módulos los voy dando de a varios meses. Betina, voy a poner orden. Mamá ya piró, sí. Qué más. Otra más que me está mal. Hola. Qué más. ¿Quién es, Betina? Un paso de ser muda. Chicas, ¿ustedes se dieron cuenta con qué poco nosotras somos felices? Qué lindo estar pasando un rato juntas y riéndonos de nosotras mismas. La verdad que es un placer. Vamos a poner esta acá. Para chistes ya estamos nosotros. ¿En qué color mezclaste el naranja? El naranja con el verde que puse. Ahora se los voy a mostrar la paleta. Tengo voz hermosa, chicas. No sé, Andrés. Es todo hermoso porque es parecida a la madre. Como decía, no vino a ese vivo. Esta risa no me sonó muy real. Como que lo que dije no... Quiero estar ahí, soy de Tucumán. Quiero decirle a la gente que el gusto me lo cambia, porque en el último vivo estuve con este gusto. Karina no gana buen sueldo, no se puede comprar un rato. Qué hermoso que te quedan los reflejos, Kari. Dice su vela ferreira. A ver, vamos a tocar ese tema que es grave. Se los quiere oscurecer. No, que se oscurece. Un baño de lume. Kari, estás desatada. No me conocen en vivo. Las amo chicas, la su decoración. El viernes que viene que vamos a hacer el segundo capítulo de... Ah, las historias de amor. Las cartas de amor. Karina va cortando su... Pero va a ser hasta, te digo. Tengo miedo. Es que después de la historia que escuchamos, mi marido dijo, vos querés contarle a mí. ¿Estás segura? Casi de vuelta tú. Pero está entretenida. Y mis hijas no tendrían que escuchar. Bueno, a ver qué pasa con esto. Miren, vamos a mirar acá. Verde talo con manteca. Manteca solo, que le puse a dos. Y el verde talo con manteca, puesto una pizquita en el naranja, que es muy estridente, para bajar y armonizar la gama de colores. Porque las crafts no tienen colores vibrantes porque estamos partiendo de una base color madera, ¿no? No te rías, Agustina, sin contarme una naranja. Es que lee los comentarios, chicas. Me parece que me está faltando un naranja. Yo no voy a dejar este manteca. ¿No? ¿Qué te parece? ¿Le pongo una naranja? Podemos contar historias de amor, pero aún hace falta que prosperen. Yo también pensé en eso. Porque se me gusta mucho el color de la madera. Claro. Entonces, esta naranja. Pero las que no prosperaron. No, podemos reír de eso también. No, porque vamos a contar las que fueron difíciles de... A mí me parece que está bueno las que fueron difíciles de concretar y que ahora están vigentes, digamos, ¿no? Sí. Hay 500... Como hacer un vivo de todos contra tu ex, una cosa así, una cosa así, una cosa con un cano. Pasamos el teléfono. Ahí sí, puede ser una cosa con un cano, pero una cosa con un cano. Ahí está, está buena la propuesta. ¿Qué tal si quieren escrachar a algún desgraciado? Si quieren ponemos la foto y todo. Le hacemos una cuenta en Telegram. Sí. Nos invitamos y ustedes se dan un sorteo. Hasta sacamos en vivo al tipo. Lo tiene que venir a buscar acá. Es como el programa de infieles que te sacan en vivo. Candidato para Agustina, no. No, no hay ninguno. Está muy aburrido. ¿Algunas se la te oían en vivo? Matemos a Alex, matamos a Alex, por el código étnico. Se fue toda la mierda. Che, mata... Chicas, les voy a contar una historia que mi madre siempre cuenta. Que tenía una familia de España. Ah, bueno, de ahí más. Que, bueno, no los querían a sus maridos. Y misteriosamente desaparecieron los tres juntos. Así que mi mamá dice, yo no sé a dónde habrán ido los hombres, pero eran muy malos, se merecían desaparecer. Bueno, acá estamos. ¡Ay, qué lindo! ¿Quedó? Que pase el desgraciado. ¡Me encanta ese título! Porque así hacen infieles. Me encanta ese título. Oh, hay uno que las paran parejas en la calle y le dicen, me dejas ver tu celular. El teléfono, sí lo vi. Y te pagan, supuestamente, si dejas. Bueno, yo necesito ahora hacer un... A ver, que me diga la gente. ¡Ay, qué linda! No, toda la gente que está mirando. No, no, tú yo no te dicen, a mí no te dicen. ¡No me lo encuentro! ¡Alto de cupash! ¡Carina, no me gusta! Yo lo que quería es que alguna de ustedes me digan... ¡Uy, te la merecidas! Ya la rompió. Porque le tendrías que hacer un borde, Carina, eso te animas. Bueno, hay 570 personas mirando. ¿Cuándo? 580. Escúchenme. Quiero que me digan, ¿qué borde le pongo? ¿Naranja o verde? Porque tengo que pintar esto y tengo que emprolijar todo esto con cinta de papel. Esto así no va a quedar desprolijo. Obvio que no. Así que esto te falta todavía antes de poner el óleo. ¿Y si me hacen un borde, lo gasto? Ya sean chicos. No, pero tendrán cabrecho antes de... ¿Qué color sugieren? ¿Qué color sugieren ustedes para poner en los bordes? ¿El verde o el naranja? Verde pone manduca cristina. Elijan bien porque es para mi casa. ¡Verde, verde! ¡Verde! ¡Verde! ¡Naranja! Los cachorros de cario. ¿Qué? ¿Mis cachorras? ¿Naranja pone Cilia Pola? ¿Naranja? A mí me parecería... Mucho naranja, ¿eh? Sí, bueno, vamos con... Ay, pero... Y ahora verde otra vez. Chicas, vamos. Bueno, vamos con naranja. Vamos con naranja, miren lo que hice. Puse una cinta de papel. Mamá, contá hace cuántos años podés tener el pincel que te usando, Karina. Veinte, más o menos. A ver, muestralo un segundo. Mirá qué hermoso. Hola, mi amo. ¿Quién es? Ah, la chica de Corea. No, como era... Sí, no me acuerdo tu nombre. Miguel, hola, Miguel. Miguel, no volviste todavía a tu país. Que tiene un perrito tan hermoso, Miguel. Muestra la dibujo que hizo a Carmen. A ver, ahí estamos. Miren. Ay, qué linda. ¿La hiciste a Lili ya? Sí, está ahí. Ay, qué linda que salió Lili. Verde, verde. A mí no me hizo. Ya, porque a más. Ahí empieza el odio. Déjame de terapia. ¿Por qué la madre no la dibujó? Ahí empieza el odio. ¿Ves que te lo dije? Verde para resaltar la lámina. Agua del hobby pone verde. Uy, Agua del hobby. Hola, Miguel. Mira, Karina. A mí siempre me explicaron que la gente que quiere pintar, pinta con cualquier cosa. Porque con buenas pinturas y buenos pinceles, pinta cualquiera. Así que agarrate, Catalina. Este es el profesorado, no me enseñaron. Vamos a poner acá. Ay, qué paz. Qué divino esto, por favor. Y te lo vas a llevar vos. No lo puedo creer, Karina. Que tenga que pasar por esta situación. Qué bien dibuja esa chica, Pony Norini. Qué genia dibujando. Bueno, ahora vamos a hacer un detalle que les va a encantar. Y que hay que barnizar primero el trabajo para darle la terminación en óleo, ¿no? Si es para Karina Dorado y para Agurrosa. Pedazo de grandulona. Qué pedazo de grandulona que son. Dice, oh. Qué diría el Buda. Buda dice que si el color te hace bien, el alma te funciona bien. Qué bien dibuja la niña. Yo a veces me cuestiono, ¿no? Digo, no, ya tendría que estar oscureciendo un poco todo en mi vida, ¿no? O usar ropa más de mi edad, digamos, ¿no? Porque a veces me siento como un poquito fuera de foco. Mentira. Yo me compro las viromas en rosa y todas esas cosas rosas en la librería. Para la nena, no, para mí. Bueno, miren cómo queda esto de divino. Es bien, bien terrado. Vamos, el trim rosa, sí. Miren cómo queda esto. A ver, ¿qué tal el craft con el mismo fibrofácil de la caja? No sepa que no fibrofácil. Miren esto. ¿Cómo quedó? ¿Qué dicen? Nada. Se quedan muertos. Si no hay comentarios, inventalos, Agustina. Pero qué... La verdad, si no dicen nada, ustedes se la pierden. Una vez a la señora Vilumbria. Es que no está poniendo nada. No saben lo que les pasó. Bello pone. Divino pone Gladys. Divino Guillermina. Vamos. Bueno, vamos que se puede. Vamos. Voy a poner... Bellísimo, hermoso, hermosa. Bueno, voy a poner barniz arriba. Precioso. Bueno, ya está bien. Ahorita me la pasaría porque... Es un poquito sequita. No, yo quería que lo muestre. Móstrale. Mamá, no puedo mostrar eso. Móstrale la realidad. Móstrale la realidad. Móstrale la agüita ahí. Divino Aguarjobis. Agüita. Y tengo que poner la manija que me encanta. Ay, ya se me perdió la manija. No me digan dónde está. ¿No se pueden juntar un poquito más? Yo lo digo esto. ¿Distanciamiento? Bueno, lo siento. Lili está silencioso porque está mandando mensaje. ¡Uh! Lili, por favor. Hermoso, Dolly Arias. La única que está trabajando acá. ¡Ah! ¡No, no, no! ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Ah, no, no. Esto sí que no va, ¿eh? Vamos a poner barniz. Otro pincel. Sí, tendría que ser, Lili. Pero no importa. Ya está. Tengo acá. Tengo acá. Mirá. Un buen pintor. Pinta con lo que tienes. Sí, pero ahí está poniendo barniz. Muy original y vistoso. Mirá. Muy buen gusto, pone Alice. Ay, qué buena. Es que estas láminas solitas ya son una belleza. ¿Adentro se pinta? Sí, ¿qué te parece? Sí, va a responder la misma. Y me parece que... Ah, se calentó Lili. Pone. ¡Ay, no, no! No la conocen enojada. Ya lo que digo es que Lili no es lo que parece. Sí, es viernes. No es lo que parece. Cari, pinta el borde porque se te cae el cuadro. Muy bien, como saben, como saben. ¿Y qué te pide la lámina? La lámina que tiene que esa pide volar. ¿Barniz mate? El que sienta. El que está satinado lo estoy poniendo ahora. Y lo que vamos a hacer... Bueno, ponele que quedó. No se arruga la lámina con el barniz, preguntan. No, mirá, fíjate. Mirá, no tenemos que esperar con la lámina. Divina. Divina, divina, divina. Más linda que más. Y con el Modposh se arrugó y tampoco ahora con el barniz. No, tampoco. Lo que necesitaríamos es enchufar... Es porque está muy bien pegada. El secador de Modposh. Carina va a dar un seminario solo de Modposh. Bueno, sí, para que se hace otras técnicas. Sí, aplastarlas. Sí, ya sé. Sí, que yo no supe. Carina es muy talentosa. Es muy talentosa. Me saltó acá abajo, chicas, que tengo que hacer... Me calo porque se viene acá a la bolita. No. Me espera que tengo que volverle a poner. Voy a barnizar toda, toda, toda la caja. Toda la caja. Porque voy a dar una subvención de óleo. Bueno, mañana... Cariño a Lili y de parte de Diana. Bueno, muchas gracias. Bueno, mañana voy a empezar a decorar el fondo del taller nuevo, donde vamos a dar el primer seminario el 4 de septiembre, un seminario de carpintería y electrónica. Se viene. Se viene, se viene. Así que quería decirles que a las que quieran venir van a ver que voy a estar pintando el mural atrás. Y si alguna quiere venirme a ayudar, a las 10 de la mañana, hasta las 13, nos quedamos. Me encantaría que alguna venga, se traiga ropa bien viejita, zapatillas. Media luna. Y les voy a enseñar a hacer unos murales en la pared. De paso, se llevan una clase gratuita. Miren cómo queda esto divino de madera, barnizada y pintura. ¿Se ve bien? ¿Necesitamos? ¿Necesitamos? ¿Me calles? Necesitaríamos, ¿sabes qué? Se caro un poquito, se caro un poquitito. Ay, qué linda, qué fresca. Qué fresca, Lili, son muy inteligentes. La visualicé, muy bien. Te habló. ¿Vin a quién vino? Ay, vino mi abuela. Uy, llegó mi madre. Decide que estamos en un vivo, si no ahora empieza. Hablen del seminario en Gualeguaychú. Así vamos las uruguayas. ¿Y qué dicen de hacer un retiro? ¿Qué sería un retiro? Un retiro, yo lo digo. ¿Dónde está? Retiro de pintura. Pintura y meditación. Mami, hola, pero no hables que tenemos que terminar un vivo. Lo del mural es mañana. Miren esto. La manija la voy a perforar acá. Ahí va, ¿eh? Karina, correte, correte, porque no sabes. Tengo por mi vida. Es importante un dedo en este momento. Te aseguro. No es fácil esto para mí. Respirá. Tengo el dedo al lado. Bien. Muy bien. El secador de pelo. El secador de pelo para hacer el óleo que lo tengo acá. Voy a hacer un óleo siena tostado. ¿Por qué? Porque si ustedes miran... Te quedó una cinta. ¿Eh? Ah, te quedó una cinta. ¿Me quedó? ¿Eh? ¿Dónde? No, le dejé un manteca solo. Un manteca solo. Secador de pelo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Aquí está? ¿Ahí está? ¿Lasas rosas? Sí. Ven que los amarronados tiran a los rojizos acá. Entonces lo que vamos a hacer es incorporar, como dicen estas cajas, óleo siena tostado. ¿Me siento como a Juanita? La del chichita. ¿Qué haga? Tenía una que lo ayudaba. Pero enchufalo, sin enchufar, ¿cómo querés que haga? Pato, Pato, pone, ¿les conviene marcar después de agujería? No, mirá, me quedó perfecto. Vos barnizame esto, Camina, por favor. Bueno, ¿dónde vas a hacerlo? Para precaución, yo me he preferido marcar y después... Sí, pero dices que acá está haciendo la cola. Bueno, pero acá es todo así improvisado. Es contáneo. Dicen que hace mucho ruido el secador de pelo. No, mentira. No, 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 la maté. Mentira. Ah, yo también. Una chica fruta, el angusco, el antiguo. Mostrá el torno después. Karis, después mostraré el torno. Sí, está el retornizador acá. ¿Qué mostrá? El torno. Si me lo podés acercar. Sáquenle una foto a mi madre y a Karina. Hagan una captura. Asesina. Este torno es un mini torno que lo compré en Carrefour. Y yo se lo compré a esta. La marca... Háganle captura. La marca que dice Carrefour. Cualquiera pueden usar. Pero pidan un mini torno que tenga para una... Lo que tienen que pedir es que entre una mecha mínimamente de 2 milímetros. Que son las más chiquititas. Que son las que nos ayudan a poner los tornillos. Bueno, voy a agarrar un pincel. Yo lo garnizo y me arreglo en el torno. Es una sensación el secado. Me voy a callar, sí. Bueno, miren esto. Voy a agarrar el óleo siena tostada. Bueno, ya es tarde, jeje de corte. Ah, y ahora Carmen. Ahora Carmen, dale. Ahora Carmen. Mostrale. Vamos a hacer una... ¿Por qué le barnicé la lámina y la madera? Porque el óleo es al aceite y nosotros trabajamos todo con productos al agua. Y se nos mancharían. Así que ahora vamos a atornillar esto, Carmen. Dejate los tornillos. Tapá esto. Si está por ahí. Toma. No, mejor. Voy a agarrar el óleo siena tostada. Y voy a hacer un poquito de sombra en las esquinitas de la lámina. ¿Se puede usar betún, dice Alejandra? No, óleo. No, porque el betún es un color marrón oscuro. Y en este caso estamos usando un óleo siena tostado que en betún no hay ese color. Cari, lo tuyo no vale. ¿Qué no vale? No. Como que nosotras... Ay, mira, muéstralo, muéstralo. Vieron, mi plata no vale. Yo si llego a hacer eso, ya lo hice mal. No, mentira, chica. Hermoso, Cari. Y con participación. Qué hermosura. Miren esto, qué lindo que es. Que salga la abuela, dice. Mira, ahora lo hacemos salir. Miren el óleo cuando vos lo barnizas. ¿Ves? Como te corre, con los deditos lo vas desparramando y te queda un esfumado perfecto, que es mucho más fácil que si hicieras un esfumado en acrílico, ¿no? Miren qué divino que queda esto. Vamos a terminar esta esquinita y le vamos a poner la manija. Ah, y tenemos que sombrear las rayitas. Por supuesto que después Karina va a terminar toda esta caja en su casa. ¿Qué verde usaste? Verde intenso, verde talo con manteca. Y naranja, naranja. Y naranja con un poquito... Mira cómo queda. Mira. ¿Te gusta cómo está quedando? Precio. Bueno, nos falta... Hermosa, Karina. Miren, nos falta acá. Vamos a poner un poquito acá. No, porque tengo miedo que peligrosamente diga algo que no tenemos que saber. Más con todo lo que ustedes dijeron, mirá, no. No, 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 no. Qué hermoso trabajo, dice Estela. Bueno, mañana entonces todas se vienen a las 10 de la mañana con su propio mate. Acá hay agua caliente. Ah, sí, nosotros tenemos yerba. Hay una vegana. En media luna pueden alzar sin problema. Hay una vegana, pueden... Piensan en la vegana. Ezequim, mirá. Hola, Virginia. ¿Qué está? Te estamos esperando los turnos, Virginia. Mi mamá se va a quebrar. Estamos como medio paralíticas. Y Lili también. Necesitamos ayuda, por favor. Además quieren ir a mi club y así lo pueden. No podemos ir a bailar así. Virginia, ¿nos podés dar un turno a Lili y a mí? Somos dos desesperadas mujeres mayores. Papelera dice, lo único que me molesta es la raya manteca esa. Pero no le digas a grabar. Aquí no le voy a decir. Tienes razón, ¿sabés qué tenés razón? Son Tox. Mirá. Sí pone Virginia. Mirá. Ay, queda hermosa, igual me gusta. Pero ahora, ¿qué nos falta, Karina? La manita. Bueno, a ver cómo se pone la manita. Bueno, primero la colocás así. Si voy, llevo aceituna. Sí. ¿Quién dijo eso? Da jugo aceituna. Me encanta. Ay, nosotras le tenemos que agradecer a la chica. Ah, la chica la yerro. Sí. ¿Cena tostada de la Loli? Sí. Miren, esto sí que es increíble. Mirá. A ver, a ver la abuela cómo salió. Encima del óleo podés usar barniz atinado, mate, al agua. ¿Qué? No, preguntan qué barniz. ¿Qué color dentro de la caja? Naranja le pondría yo. ¿Vos qué le pondrías a la caja? Sí, naranja. Yo soy vegana, así que aceitunas rellenas veganas. Preparaba el café de Paracel y para hacer los comestadores poníamos tornillitos. Ah, mirá. Aceitunas rellenas, dicen. Tendiste toda la fuerza ahí, entonces. No, porque era tornillito chiquitito. Ahora viene este detalle que va a quedar alucinante. Chicas de Agüerjo. Saludos desde Costa Rica. Ay, no, me manché la crema. Hola, Costa Rica. Oye, chica, ¿cómo está todo por acá? Me salió medio venezolana. Mamá, no hay que pasar la... Ah, sí, la lijita. A Darío le decimos el lunes a los... Miren esto que estoy haciendo acá. Harina puso café. El óleo es tierra así en atostado. Hagan la captura así como que le hice yo. Guau. Guau. Esperen que estoy sombreando un poquito los tags, que le vamos a pegar un tag en el frente. Qué bien esos tags. Sí, qué bien te quedaron, Karina. Qué bien. Es alucinante la capacidad de Karina. Ay, tengo buena profesora. Y sí, si no aprendes conmigo, no aprendes con nadie, te digo. No, son las dos, porque Lili también. Uy, Lili que te pone todas las técnicas. Bueno, todas mis técnicas, siempre me atacan. Qué lindo verte, Karina. Ay, Lili me da tips, dije. Mi mamá la está defendiendo, miren. Mi mamá la está defendiendo porque... Otra hija también para ella. Yo soy la hermana de Lili y obvio mi mamá es la madre. Bueno, esto no iría con cinta, no. Es progresorio para la foto. No tenés ni que aclararlo, Karina. No, no, porque no, porque... Ay, mirá si esto no es una caja. Ay, mirá si esto no es una caja. Ay, me da hermoso. Ay, gracias a todas por la colaboración. Lili, gracias por tu colaboración. Hola, Lili, hola. A ver, la abuela la voy a mostrar dos segundos. No, miren el desastre de Karina, miren, no, no, no. Bueno, miren esto para hacer los dúos. ¿De quién es el número de teléfono anotado en la mesa? Ay. Son brujas, eh. Son brujas. Mirá lo que se hace. Tenemos nuestros contactos. Mirá que portate bien porque acá tenemos algunos... Tengo la agenda repleta. Y acá tiene que levantamos la quina y la cabina. Ay, Virginia, hace lugar, hace lugar para nosotras dos que somos re buenas. Hermosa la abuela. Bueno, miren esto, a ver. Ay, qué... Esta lámina está pegada sobre una caja pintada de manteca, del mismo color manteca que me quedó esa raya. La elijé, le pegué la lámina cortada, luego le puse unos esténciles en manteca y ocre, y arriba le pusimos los tiradores que vendemos en Artes GDECO. Sí, que ya están publicados en las historias en el catálogo. En el catálogo del número que nosotros le dimos tenemos todos los productos que vendemos y algunos más están acá en el negocio, así que las invitamos a que vengan a conocer. ¿Hay voluntarias para mañana que ya dijeron? Valeria está preguntando a qué hora. A las 10. Ay, vení, trae... Mira, Valeria... ¿De 10 a 1 era? Sí. ¿Vamos a hacer un mural divino? Si pueden, avisen, ¿no? No, vengan. ¿O no? ¿Vienen de una? Si yo voy a arrancar a su estar. No, tenía que decir los nombres para que ya generara el compromiso. Que no se arrepientan las que salen esta noche y mañana llegan tarde. Ojito, hay que venir. Después hacemos body painting. Bueno, ¿qué dicen las chicas de Warhobie? ¿Les gustaron esta...? ¿Les gustaron la cajita? Ahora vamos a filmarlo. Me pareces soñada. Preciosa. Qué linda. Cari, te quedó tan lindo el borde verde. Bueno, ya... ¿Vieron cómo me molesta la profesora? Ahora voy a hacer lo mismo, pero con las redes de Asila. No. ¿La no te salga? Mañana... Yo no soy tan buena como Karina, ¿vieron? Pero bueno. Mañana... Vamos a ponernos en serio. Mañana... Vamos a barnizar de nuevo esta caja con dos manos por dentro y por fuera, porque como esto va a ir a la cocina, hay que tratar de pasar un trapito húmedo, levemente húmedo y que no se estropee la lámina. Podría quedar así, no estaría mal. Ponerle acá una lámina, un pedazo de lámina adentro, de lo que te quedó, una lámina acá adentro, acá bien prolijita la tapa. Mirá, mirá. ¿Ves? Y... ¡Ay, esto! Mirá. Me te cortó todo Lili. Bueno, yo Lili estuvo haciendo todo esto. Mirá qué divino. Y dejás barnizada la caja. Eso sí, barnizada la caja. Entonces le recordamos a las chicas que somos punto de venta de Our Home y que tenemos todo el catálogo prácticamente completo de lo que es craft, láminas con brillo, foil impreso, folex, telas de decocerigrafía y emulsiones. El nomás de su casa. Tenemos un montón de cosas lindas, lindas, lindas que todas pueden venir a disfrutar. Y solamente la lámina ya es un objeto de arte, así que no hay que hacer mucho. Miren estas manijitas que vendemos también acá. ¡Qué belleza! Así que mirá, viene una invitada a tu casa, le levantás la tapita así. ¡Qué paquetería! Podrías estar haciendo también posatazas, algún servilletero y hacer toda una mesa presentada con las tazas de Lili. Dale. Bueno, Lili, vamos a presentar una ambientación. Y las esperamos para que estén en contacto el lunes, que vean la publicación del seminario inaugural de Arte GGD, que otra vez en contacto con todas las personas. Agradezco infinitamente. Tengo casi 600 personas de profesorado. Estoy sumamente orgullosa de lo que están aprendiendo, de lo creativas, de lo agradecidas, de lo que están sacando de adentro suyo que las hace tan felices. Y a mí, aún más, de que les sirva tanto esto que es el arte, ¿no? Que a todas nos enriqueció tanto. Así que gracias, Cari. Gracias a Lili. Gracias, Agustina. Gracias, Carmen. Y a todos. Gracias, Our Hobby, por estar siempre presente a todos. A todos los pedidos, a todo lo que les pido. Todos me dicen que sí son unas diosas divinas. Todas esas mujeres de Mar del Plata. Nos vemos el... Nos vemos la semana que viene. El miércoles. El miércoles a las 15 horas, jueves 19 horas. No, miércoles a las 14. Y jueves a las 19. Y viernes, 15 horas. Ah, ¿ya está? Ya está. Fijo. Quiero decir que cuando empezó el vivo, empecé diciendo que no iba a haber vivo en la semana que viene. Más que esto queda grabado. ¿Pero qué te dije yo con Agustina? Que me sentía en deuda. Siempre lo digo, se los digo siempre, no tengo tiempo. Entonces decidí que de ahora en adelante, mientras pueda, aunque sea por un mes, vamos a hacer viernes de Our Hobby. Dale. Y la próxima, vidrios. Vidrios. Vamos a decorar, no. Podemos decorar vidrios y decorar maderas, pero con fol impreso. Perfecto. Dale. Chau, gracias. Besitos. Chau, chau. ¿Cómo han tomado? Ay, Karina. ¿La ves? Karina, por Dios, que hay vos para todo el vivo. Ahí venía andasando a la Karina. Borrado para siempre.